Hola, aquí estoy con ustedes porque les quiero enseñar unas compritas que hice para Halloween. Sí, les compré unas cuantas cositas que me gustan mucho. Esta calabacita que tiene como una brujita, miren que linda está. Todo esto que les voy a enseñar lo compré en la tienda de Dollar de Tonel Avenue, aquí en Nolvergen, en New Jersey. Muy linda que está esta. Y esta otra brujita, nada más que habían cuatro, porque esa tienda, aunque ustedes no lo crean, lleva muchas cosas de tiendas caras y tiene como cosas exclusivas, muchas veces en rinconcitos así de tiendas caras. Y esta brujita era muy cara y la cogía 99 centavos también. Esta calabaza la traje ayer del farm donde yo fui. Y está muy linda y la voy a poner en la puerta de la casa. También compré este mat que dice Happy Halloween. Lo voy a poner en adelante de la puerta con la calabacita al lado. Entonces le voy a poner esto a la puerta, miren que lindo, porque ustedes saben que a mí me gustan los gatos. Y entonces encontré este de gatito y precioso. Y como ustedes ven, ya se me fue la gatita que estaba aquí arriba. Como ustedes saben, ella siempre quiere aparecer en todos los videos. Así que a todos los seguidores míos, que yo sé que me mandan muchos saludos a mi gatita, ella también le manda saludos a ustedes. También compré esta figurita, que es como un hombrecito con la carita de una calabaza. Me gustó mucho y quedaba esta solita. Mira que lindas las piernitas con los zapaticos. Me compré esta velita de color naranja, pero el olor es así como a calabaza, a punky. Me compré este sobrecito que trae unas cuantas calabacitas, porque le quiero hacer un arreglo con estas hojitas que compré de diferentes colores de la temporada de ahora. Entonces, también me compré estas bolsitas para poner regalitos adentro y estas sortijitas que tienen arañitas, carabelas, calabacitas. Miren que lindas, trae 20 por 99 centavos. También me compré estas pinturas porque quiero hacerle dos maquillajes más. Y uno que les puse antes de ayer, porque no quiero aburrirlos de hacerle ahora, porque viene Halloween, hacerle demasiados videos con muchos maquillajes de Halloween, porque no me gusta que ustedes se vayan a aburrir. Así que les voy a hacer dos más y les voy a poner un video de cuando yo me vista y me maquille para Halloween. Y por último, les quería enseñar esto que me compré, que son unos palitos de madera que vienen con diferentes cositas para tirarse fotos. Les voy a enseñar. Trae así, trae así, trae diferentes para diferentes fotos. Y como ustedes ven aquí, trae varias. Bueno, pues entonces, este es el video que les quería hacer de las cositas que compré para donar mi casita y para hacer unos maquillajes. Y les mando un besito. Gracias por estar en mi canal. Y quiero decirles que cada día estoy más contenta porque ustedes siguen ahí. Porque en mi página de Facebook ustedes me mandan muchos mensajes privados de lo contentos que están con mis videos. Muchas gracias y les prometo que siempre los voy a tener al día de todas las cosas que yo compro, de todos los que hago y compartiendo mi vida con ustedes. Besitos, las quiero y los quiero. Y gracias a mi hija que me está ayudando tanto en mi canal. Y ella también le manda un saludo a todos ustedes. Aunque no le gusta mucho la cámara, siempre me dice, mamá, dale saludo de mi parte. Y de parte de Frankie, aunque él no habla español, también ustedes saben que le encanta salirle los videos. Le manda también un besito a todos ustedes. Y de parte de mi gatita también, que ya ustedes la conocen y es parte de mi familia. Y de parte mía, muchos besitos, los quiero. Un abrazo para mis seguidores y que Dios me los bendiga a todos. Los quiero y las quiero.